buenas tardes pues lo prometido es deuda para mí entonces tal como os comenté en el anterior vídeo en la reflexión tras el cambio de bolso os voy a presentar el bolso en sí tal como os dije se trata de un hazard 4 de la marca hazard 4 fabricado en california eeuu el modelo en concreto es el tonto tonto se llama el modelo se han curado muchísimo pero lo que hay luego hay otro idéntico casi idéntico es un pelín más grande que es el modelo kato creo que ya no se fabrican por lo tanto cuesta bastante encontrarlos creo que los hay en amazon en este momento lo miré yo ayer pero en el color coyote tan o sea el negro yo me acuerdo que éste tuvo que pedirle tuvo que pedirlo en amazon eeuu si no me equivoco porque la historia de este bolso tiene tela yo lo compré hace unos cuatro años diría yo a un compañero de un grupo en facebook lo compré porque me gustaba muchísimo de era de segunda mano le di como un año de uso a diario después de todo eso lo vendí porque me enamoré de max pedición de la max pedición jumbo pack jumbo versipack si eso es y bueno lo vendí total lo vendí me compré la max pedición pero no sé pasó una semana de venderlo después de venderlo y ya estaba arrepentido de haberlo hecho entonces me puse a buscar y buscar y me acuerdo que no encontraba por ningún sitio y al final es que no me acuerdo si lo compré en lamnia que es una página web que suelen vender cositas de este tipo en amazon bueno total que pagué por él con envío y con envío y todo más de 120 euros vale y luego lo llevé a diario durante dos años sí efectivamente unos dos años hasta que compré la max pedición la max pedición world well spar eso es y pues nada vamos a enseñar un poco cookie os voy a enseñar un poco el contenido y con el contenido pues como está compartimentado el bolso como bien ha dicho un amigo no siempre o sea menos es más vale me liado si menos es más por lo tanto claro pasando de un bolso de 13 litros a uno de cuatro litros he tenido que quitar cositas pero creo que en mi opinión me he quedado con digamos con lo importante no para el uso diario por lo tanto pues nada vamos a empezar primer compartimento es este el delantero donde yo llevo el bolso en sí no trae este organizador este es un organizador puesto por mí lo que trae es una banda de elcro y esta es una cartuchera o sea es es una banda de elástico donde se pueden llevar cartuchos no está comprado si no me equivoco en aliexpress pero son tan super baratas de precio no sé si dos o tres euros dos unidades y bueno debajo porque entra un pequeño pero si cuando digo pequeños que es muy pequeño pequeño kit sanitario no debo unas gasas algunas pastillas y poco más no hay como podéis ver tengo dos linternas una o light una phoenix la navaja la la frite 2 de lederman un bolígrafo que es pequeñito también silbato con brújula y termómetro esto me lo ha regalado mi hijo y se viene conmigo para todas las partes y una pequeña muestra de colonia y aquí un mosquetón donde bueno se puede enganchar alguna llave o lo que sea y dentro también tiene otro bolso donde yo llevo dos parches del grupo por cierto cuando estuve hace unos días con el compañero jose para coger su su signal en la tienda de aquí de donosti es la signal que pidió la edición del grupo la de fans 2019 a los de la tienda les regalé un par de parches y quedaron super encantados además dijeron que se van a unir al grupo y bueno son cosas que cosas de la vida que a mí me gustan vamos vale este era el compartimento delantero digamos el de fácil acceso vamos a seguir con el exterior este es un pequeño bolsito lateral vale donde yo llevo todas las llaves un mechero chicle y poco más tampoco entra mucho más esto lleva una un moli vertical donde yo he metido dos mosquetones de estos pero bueno la verdad que no les doy ningún tipo de uso me gusta simplemente me gustan como quedan aquí vale en el otro lateral también hay un una zona moli de dos tiras o sea de dos filas esta vez es horizontal donde he puesto una funda lederman donde ahora mismo llevo la wave vale pero podría llevar tranquilamente siendo la funda grande la xl podría llevar la xl la xl la xl la xl la que quiera la xl la xl me entran perfectamente luego atrás tiene otro compartimento donde yo llevo nada unas toaditas húmedas refrescantes no me gusta meter cosas que abultan mucho porque luego el bolso se me hace así de gordo y no me gusta vale y poco más si efectivamente no creo que bueno si tiene aquí un un enganche digamos pero la cantidad de mierda que hay aquí claro no lo he abierto casi nunca para poder pasar el pasar el cinturón por aquí no si quieres correr o algo con el bolso pues puedes pasar el cinturón y te queda más fijo y por fuera nada más bueno aquí un pequeño pouch donde llevo la cartera y por fuera nada más pues nada lo que es el sistema de apertura este la hebilla esta lo que me gusta de la marca hazard 4 es que ponen este bloqueo no si ahora no se puede abrir en un momento dado puede venir bien no pero bueno tampoco creo que es gran cosa una vez abierto pues eso tenemos un toda esta parte moli con bueno ya sabéis que el sistema moli pues se pueden dar mil usos desde enganchar directamente bolígrafos navajas multi herramientas hasta poner fundas pouches y lo que queráis donde llevo una pequeña luz de emergencia y un bolígrafo nada más luego tenemos este compartimento que a mí me gusta muchísimo que es lo mejor del bolso voy a explicar un poco cómo va eso pues aquí tenemos veis esto no se cae esto me gusta muchísimo tiene dos tirantes no sé cómo llamarles no que no permiten que esto se caiga una vez abierto el bolso lo mejor de todo es que aquí se puede meter una tablet o un mapa o lo que queráis y lo mejor de todo es que este material permite manipular la tablet sin sacarla sin la necesidad de sacarla del bolso yo creo que yo diría que entra una tablet de esta es de 7 yo creo que entra una de 9 pulgadas puede entrar tranquilamente aquí atrás tenemos un compartimento bastante amplio diría yo donde para que os hagáis una idea podéis entrar tranquilamente en la tabla de 7 pulgadas o más donde yo no llevo nada de momento aquí llevo una pequeña agenda aquí los los bits de la lederman aquí un mechero con los medicamentos bolígrafos y pues aquí hay otro compartimento más bueno está bastante bien organizado el bolso y muy bien pensado diría yo se pueden meter muchísimas cosas y tenerlas bien organizadas pero lo que pasa que estamos en las mismas y nos ponemos a meter y meter y meter y meter pues llegar a un punto en el que diríamos por culo al bolso el otro compartimento digamos que sea más grande donde llevo una pequeña linterna de estas para ver el contenido no se tener la mano siempre hay lo siguiente yo llevo el pouch este multimedia que sabéis todos que lo que llevo aquí más o menos este sí que lo veo bastante imprescindible en mi caso sí 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 efectivamente lo veo bueno imprescindible no es nada en este mundo pero sí me gusta tenerlo no e kleenex y poco más o sea por dentro tiene dos bolsitos laterales uno y dos aquí y luego tiene esto que pues se puede con velcro y se pueden dividir en dos el compartimento de social lo despegamos de aquí lo pegamos aquí y se divide en dos no para llevar una cámara de foto ojo ojo objetivos de cámara o lo que sea creo que esto es todo vale aquí también esto se puede llevar una vez abierto vale lo podemos llevar por eso tiene en la parte trasera de la tapa diríamos no sea tapa del bolso no sé cómo llamarla también tiene lo mismo para poder meter el cinturón y en el mismo tiempo se puede enganchar así por abajo y llevarlo abierto podemos llevar abierto y tener acceso a toda esta parte del panel moli si es bastante polivalente el bolso diría yo y por eso me gusta estoy por por probar el cato que es el siguiente es un pelín más grande que tiene seis litros ese tiene cuatro el otro tiene seis pero bueno me esperaré un tiempo pero bueno como os dije mi espalda lo agradece muchísimo y creo que con lo que tengo pues de momento yo creo que voy servido y me podría meter más cositas pero de momento no me interesa meter nada más esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos los Gracias.